La constitución del Consejo Regional de Desarrollo en la región Brunca es una organización que va a fortalecer la capacidad productiva de la zona, generando empleo de calidad para la región. Así lo indicó José Luis Díaz, decano de la Universidad Nacional en la región Brunca, quien habló de la necesidad de trabajar en opciones que permitan a la población buscar trabajo. Es fundamental pensar en todos aquellos proyectos que tienden hacia la solución del problema del empleo a nivel regional, que es una de las variables más importantes y más negativas que tenemos en este momento. La región Brunca es una región que expulsa mano de obra, no que atrae mano de obra, y en ese sentido las iniciativas que existen, tanto en el sector productivo como en turismo, pueden generar una opción de mayor empleo a nivel regional. El decano dijo que actualmente en la universidad están trabajando en brindar en la zona carreras que permitan a los jóvenes conseguir trabajo, como por ejemplo el turismo. Y por supuesto que eso ayuda a las universidades a establecer parámetros sobre formación académica o profesional en esas áreas específicas. En la Universidad Nacional ahorita estamos trabajando en el área de turismo, que es fundamental, es una región muy rica en ese campo particular. Y por supuesto que pensaríamos también en todo lo referido a desarrollo social, que es una variable muy importante, en tanto pues también estamos en una región con el mayor índice de pobreza a nivel nacional. De esa manera se contaría con la mano de obra y con el Coredes trabajando en proyectos para emplearlo, se buscarían soluciones para mejorar la economía. Creo que como el 36% de las familias se han definido como pobres y con el agravante que esos 36% pues son 12% están bajo la línea de pobreza. En ese sentido pues los proyectos que existen tendientes a fortalecer la capacidad productiva, la capacidad de organización social y por supuesto el acceso a mercados, también con el proyecto de empleo de mercado regional que esperamos que sea una realidad en el futuro, pues podríamos atacar problemas tan importantes a nivel regional. Díez dijo que esperan que pronto se gesten muchos proyectos en la zona sur, que le permitan salir de los índices de pobreza en los cuales se encuentra y además dejar de expulsar mano de obra a la zona, sino que encuentre opciones aquí.